shalom y bienvenidos a un nuevo vídeo en israel con jeannie el vídeo de hoy les dejaré algunos tips y recomendaciones si vienes a vivir a israel que debes de tener en cuenta bueno según mi experiencia llevo 10 años viviendo en israel nace en colombia soy colombo israelí actualmente y bueno es tu proceso de los papeles está progresando se acerca la fecha del viaje para venir a vivir a israel estás emocionado tienes mariposas en el estómago bueno primero que todo te deseo muchos éxitos y que debes de tener en cuenta primero una de mis recomendaciones es que te hagas chequeos médicos que bueno no eres de pronto constantemente no vas al doctor pero revísate que vengas en óptimas condiciones que de pronto no llegue ya tengo que ir al doctor y hablar en otro idioma ocuparme en eso no ya una cosa es si las cosas se presentan pero por lo general tienes una muela que no quieres cuidar tienes un proceso odontológico aquí comparado con los precios de latinoamérica son procesos muy costosos si necesitas entonces calzar una muela cuidarte algo cuida eso en tu país y si vienes de latinoamérica cuídalo allá porque acá te va a costar el triple o el 4 perdón no sé cómo se menciona pero puede ser hasta cuatro veces más costoso que en latinoamérica pero bueno si ya vienes de un país que por ejemplo en europa maneja los mismos precios casi que israel entonces no hay problema si te quieres cuidar eso en israel en tu país pero si vienes de latinoamérica mejor ahorrate eso y arte todo lo que puedas hacer de tus chequeos médicos mi segunda recomendación es ábrete a conocer la cultura estás acá no trates de encerrarte de decir hay soy latino voy a tratar solamente con gente que hable mi idioma que hable español si soy holandés hablar sólo con holandeses no trata de conocer las otras culturas las otras personas que viven acá de tratan los sabores de acá es difícil cuando no está acostumbrado yo sigo extrañando la comida colombiana y cuando llegué acá me los sabores se me hacían había un choque por ejemplo yo no era de amar aceitunas o hummus y por ejemplo ahora amo las aceitunas pero abrirse aquí que vayas a un lugar que se hay no es como eso no de que si trata prueba y así hay cosas que ok no te van a gustar pero hay otras que con el tiempo te van a gustar mi otra recomendación es aprende hebreo si el hebreo es el idioma oficial de israel si oficialmente está también el árabe y el inglés pero la mayoría de personas hablan hebreo la mayoría de las personas y bueno son judías de la población pero porque también hay un porcentaje grande de árabe también van a hablar árabe pero aprende hebreo no ok si es un idioma difícil el primer año por ejemplo para la población que judía tienen reciben un pan subsidiado si no vienes porque no eres judío regístrate al un pan yo me registré al un pan que es el instituto donde estudias hebreo dedícale horas de eso escucha música en mi caso bueno no me gusta tanto la música pero la televisión viene con sus títulos en hebreo y vas escuchando y así vas aprendiendo la radio también escuchar las noticias y ir al mismo ritmo porque en la calle te van a hablar rápido y puede ser un choque cultural que necesitas algo y estás medio aprendiendo algunas palabras y necesitas defenderte pedir algo que vas a comer ok si sabes inglés te puedes defender con eso pero no dejes una de las llaves del éxito para vivir a israel es aprender hebreo y si demoras más te va a costar más integrarte a la sociedad algunos ejemplos que he visto de algunos inmigrantes que llegan y dicen que el idioma es difícil también necesito trabajar entonces no puedo dedicarle tiempo al estudio se dedican a trabajar y no saben hebreo tienen un nivel muy 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 bajo y pasan años cinco o diez años y su nivel de hebreo sigue así entonces al tener ese nivel de hebreo no puedes progresar entonces si quieres progresar en un trabajo o tener una mejor calidad de vida aprende hebreo también para hacer vueltas en las oficinas para pedir algo y no estés dependiendo de alguien hay traduceme aquí necesito hacer esto o que pronto al inicio necesitas ayuda pero que no pasen los años y todavía hay por favor ayuda con esto ahora con la tecnología gracias a dios tú puedes tienes un letrero en hebreo le puedes tomar fotografía en google translate con tu traductor y puedes ver qué quiere decir pero hay muchas ocasiones que vas a necesitar hablarlo entonces es mejor abren hebreo aprenden hebreo es difícil pero después le vas cogiendo el ritmo y te va a gustar es un idioma hermoso otra de mis recomendaciones es salir de la zona de confort a veces llegaron con un título hay en mi país hacía esto no quiero hacer esto hay que medírseles a todos no es fácil cambiar de país pero bueno a veces algunos les va a tocar hacer otros trabajos no tan agradables pero medírselos a todos y lo importante es no acomodarse hay ya tengo este trabajo no me gustaba pero ya estoy cómoda con eso no busquen busquen progresar como yo les decía o que ningún trabajo es deshonra pero a veces algunos inmigrantes por el idioma se dedican a la limpieza y yo estoy cómoda con este trabajo gano así pero no estudian hebreo entonces pasan años y siguen en el mismo trabajo entonces que hagas eso los primeros meses o los primeros años pero aprende el idioma que si quieres cambiar de trabajo puedes cambiar de trabajo como eso es uno de los requisitos tener hebreos entonces no te quedes no te conformes salir de la zona de confort mi siguiente recomendación es valorar el país y ser agradecido uno viene a veces con muchas expectativas enamorados del país a veces otros no tan enamorados pero cuando ya inicias a hacer vueltas a enfrentarte a la vida diaria acá hacer compras a ir a oficinas a veces puedes pasar momentos no agradables entonces hoy porque estoy en este país necesito regresar a mi país si cuando uno cambia de país inicia a valorar el país donde nació es cierto no hay que dejar de valorar de conectar con las raíces tener no olvidar las raíces de donde salimos pero ya estás en este país mira porque tiene cosas malas algunas otras buenas pero enfócate en cuáles son las cosas buenas que te gusta del país donde estás viviendo ok yo sé que estoy dando recomendaciones para vivir a israel pero también se puede aplicar para todos esos que están cambiando de país enfócate hoy este país tiene esto lindo me gusta más esto y así ser agradecido dar gracias a dios o con la persona esto es lo que tengo que la vida no es perfecta hay situaciones no agradables que uno va a vivir pero no enfocarte en esas y seguir para y seguir para adelante paciencia eso es lo que te van a decir en israel mucho te va a decir al inicio sablanut que significa paciencia hay que tener paciencia con todos los procesos también para aprender el idioma a veces para llegar a un lugar entonces no que no te den arrebato que te desesperes respirar tener paciencia actuar que es importante actuar las cosas a veces no caen del cielo y bueno a veces gracias a dios caen cosas del cielo pero todo no no va a caer del cielo otra de mis recomendaciones es de estas son pequeñitas revisar el clima bien de un país que de pronto no tiene cuatro estaciones y vas a llegar en invierno entonces estás preparada con ropa larga con ropa que te caliente por ejemplo yo vengo de colombia soy costeña vengo de la parte norte un lugar donde siempre en verano entonces eso vengo un poquito preparado y otro en pequeño bueno muy es diferente si va si vienes solo que si vienes con hijos no son procesos fáciles pero obvio en familia venir en familia con niños tú que vivas todo eso en familia a veces no es un proceso fácil ingresar tus hijos a la escuela busca cómo va a ser el colegio la ciudad donde vas a vivir para que ya le vayas mencionando a tus niños yo no tuve en cuenta eso porque yo llegué sin niños yo llegué la edad de 22 23 años no recuerdo bien bueno alrededor de esa edad y yo no pensaba en eso por si ya tiene familia tienes que tener eso en cuenta gracias por acompañarme hasta este minuto si tienes otra recomendación por favor es crime escríbelas para que haya ayuda para otras personas si te gustó este vídeo déjame un me gusta compártelo y si quieres saber más sobre la vida en israel sobre la vida cotidiana te invito a suscribirte al canal bye bye nos vemos hasta un próximo vídeo que pasen un excelente día